El coño su marca a todo el mundo Todo el mundo del entertainment, mamacuevo, todo Sin dar su madre, todo Toca el modo Oye, yo soy el mejor de esta banda Lo que pasa es que yo me guillo, eh No dejo que usted hable un trozo de mierda Mamacuevo Vécalo pues, porque yo oye, oye Oye, oye, que lo ve conmigo, oye, oye Oye, oye, que lo ve conmigo, oye Yo vengo a él y abajo Los mineros, 24 chileses En él y me recató, mamacuevones Sin dar su madre, ustedes no son de nada Ustedes oran Para que yo no me vaya por Nueva York y de todo Y como quiera, tengo el control de la vaina Vé Quiero que yo sea el japones Yo soy Noriega, yo soy Augusto Pinochet Vécalo, vécalo Yo soy Trujillo, vécalo Oye, ¿quién soy yo? Yo soy Trujillo, Augusto Pinochet Yo soy Zadán, yo soy Bin Laden Yo soy Yormuz, yo soy Hitler Yo soy el diablo, yo soy Dios Yo soy toda la vaina Vamos a huevo El creador del universo, míralo ahí El creador del universo Nomás respetamos a Dios En este corona más se respeta a Dios ¿Me entiendes? New Jersey, Walton, Nueva York, Massachusetts Milimia, Kansas City, Oregon, Portland Oye, estamos sonando hasta en Dinamarca Y tú lo que usamos de marca Vamos a probazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!